Usted puede ganar grandes premios con la promoción de Super Pan, pero tiene que apresurarse porque quedan pocos días para que usted pueda participar. Y estamos ya en estos días finales, en la recta final, y queremos recordar y volver a invitar a los clientes para que se acerquen a los diferentes puntos de venta, pulperías, supermercados, abastecedores, mini supers y nuestras nueve tiendas acá en Pérez Redón, Buenos Aires, Ciudad Neili, Palmar Norte y Río Claro. Porque estaremos con dinámicas para que tengan más posibilidades de tener acceso a más stickers. Recuerde que tiene varias vías para que busque ser un ganador. Que son los que traen los códigos que usted puede activar al 4081-1802, 4081-1802, y también recordarles que lo pueden hacer a través del Facebook Super Pan, nos buscan como Super Pan CR, primeramente tienen que darle me gusta y luego llenar el formulario que viene también en nuestro Facebook. Como somos chicos, ¿verdad? Y como buenos chicos dejamos todo para el final, queremos recordarles que durante todo este fin de semana, ojalá que hagamos una oleada de activación de códigos, que no lo dejemos todo para el próximo martes 28. El sistema está habilitado y este fin de semana hay grandes sorpresas. El sistema está habilitado a las 24 horas del día, hay tiempo hasta este próximo 28, pero la invitación es especial para que participen. También este fin de semana estamos con un rally de activación de códigos a través del Facebook, para que nos sigan a través de nuestro Facebook. ¿En qué consiste esto? Entre las personas que activen mediante el sistema y que activen mediante el Facebook, que le den me gusta y compartan la publicación que tenemos en nuestro Facebook, vamos a estar regalando cuatro opciones a cuatro clientes diferentes, donde le vamos a estar regalando 50 stickers adicionales totalmente gratis. Los premios, muy importante, hay que recordar lo que se puede ganar en esta tremenda promoción de Super Pan. El tiempo se agota para optar por los premios de Super Pan. Recuerde, hay tiempo hasta el próximo 28 de febrero. ¡Gracias!